Yo quisiera aclarar, tranquila y ya, yo quisiera aclarar, por el buen nombre del capitán, que hay alguno en mi tierra, todavía tanto guerra sin razón, sin razón, sin razón, escribiendo tan agudo, o brilla con el sol, tomar al pueblo sevillano, yo quisiera aclarar, el sentimiento de mi paisano, algún letrista, que con rencilla, enciende chismas contra Sevilla, más bien le llamo yo, un escritor de panofía, que busca su protagonismo, escribiendo lo que más puede, que busca su protagonismo, porque cerca decimos, El que no puede, seguramente reconoce que también Sevilla tiene gente que no quiere, y que por la cosa de Caín, mucho hay que aquí se puede, que en su pluma mi palo guarda, que el gatillo siempre me puedo, que a Sevilla no me da la palta, hermano con su vidal, la gente que tengo al lado nuestro, los andaluzes tenemos que darnos la mano, por eso que no se empate, por eso, la clase del capitano.